¿Qué pasó muchachones? Estamos aquí en el turno 61 con los aztecas y tenemos la dedicación que yo creo que vamos a venir por libertad de conocimientos que nos va a dar un punto de época por cada eureka que hagamos. Mientras que por acá vamos a seguir persiguiendo a este señor y vamos a afrontar ya esta ciudad. Yo creo que vamos a venir inmediatamente por un granero y vamos a tratar de traer este constructor hacia acá arriba para mejorar ese T. Mejorar ese T nos va a dar fuerza de combate. Vamos a venir también hacia acá para tratar de matar a ese guerrero. Y este gato asqueroso, no sé dónde salió, pero vamos a intentar matarlo. Definitivamente no puedo mandar al comerciante porque si me lo saquea me voy a cagar en todo. Vamos a venir así. Y por acá vamos a regresar hacia nuestra ciudad. A ver aquí. Aquí sigue avanzando este. Sigue avanzando este arquero. A ver voy a venir hacia acá. Para ver qué maravilla hay por acá. Y vamos a ver si le podemos hacer la envolvente a este señor. Solo que necesitaría... Ahí está, tenemos esta maravilla. O sea, me refiero al envolvente de manera de que si se descuida le llegamos por atrás. Si avanza ese arquero le llegamos por atrás. Y a ver cómo le va. Mientras que por acá vamos a seguir avanzando por acá. En caso de que este guerrero se nos vaya, a ver cómo lo agarramos desde arriba. Y bueno, sin más por el momento señores, vamos a dejarlo por acá. Y nos vemos el próximo turno.